Estos engranajes magnéticos solucionan muchos de los problemas que tienen los engranajes normales. Y es que como son magnéticos, las superficies no entran en contacto. Y es que si no hay contacto, no hay fricción, no hay prácticamente ruido, no hay prácticamente vibraciones, no hay calentamiento ni desgaste. Con lo cual la eficiencia es mucho mayor debido a que las piezas no se tocan, sino que entre medio hay un poco de aire. De momento se trata de un prototipo creado con una impresora 3D y no creo que pueda soportar fuerzas muy grandes. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com Si te dieran un centavo cada vez que te has sentado en una silla de estas, tendrías más dinero que Bad Bunny. Y le habrías ahorrado a la humanidad sus canciones. Se trata de las sillas monobloque, que están por todos lados. Y está claro, tiene sus detractores. Por ejemplo, en la ciudad suiza de Basilea las prohibieron porque fastidiaban el entorno. Pero, ¿por qué se usan tanto? En primer lugar, se hacen con moldes de inyección y se hacen de una sola pieza. Y esto hace que sea muy barata de producir. Pero es que además son apilables, con lo cual el almacenamiento es mucho más sencillo. Tienen la cantidad justa de plástico para que no se parta en dos cuando te sientas. Y aguantan perfectamente las distintas condiciones climáticas. Así que, en resumen, un 10 en diseño. En Europa se roba una bicicleta cada 4 segundos. Por eso mucha gente utiliza esos candados de hierro que pesan un montón y son incomodísimos de llevar. Bien, pues la empresa Yerka ha encontrado una solución bastante innovadora que integra en sus bicicletas. Básicamente, se trata de que una barra del cuadro de la bicicleta se desacopla y luego se cruza con el tubo que tiene el sillín de la bicicleta. Por lo cual, puede abrazar una farola, por ejemplo, de hasta 20 centímetros. Y puede escandar la bicicleta sin necesidad de llevar ningún accesorio extra. El sistema está patentado y es una de las decisiones de diseño de estas que me encantan. Esto es lo que crees que va a pasar cuando tus clientes comiencen a usar tu producto. Y esto, muy distinto, es lo que pasa cuando pones tu producto por primera vez delante de tus clientes. ¿Qué crees que es mejor? Darse cuenta de esto dentro de 6 meses con un laberinto súper currado o con un prototipo de cartón. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com. ¿Qué es eso que se ve en el cielo? ¿Un dron? ¿Una impresora 3D? Pues es ambas cosas a la vez. Y es que se ha conseguido que un dron imprima una estructura de una espuma que se solidifica o de cemento. El funcionamiento es bastante parecido al de una impresora 3D estándar. Y es que básicamente el dron va dejando capita sobre capita sobre capita de cemento. Básicamente son dos drones que se turnan en los trabajos. Uno va depositando los materiales y otro va escaneando la construcción y chequeando que todo va bien. Es cierto, es poco probable que lo veamos mañana construyendo una urbanización de chalets unifamiliares. Pero sí es cierto que trabajando en conjunto varios de ellos podrían levantar estructuras en zonas de difícil acceso. Como por ejemplo en Chernobyl o Marte. Si te interesa el tema, en la revista Nature han publicado un artículo sobre el tema. Y explican que el concepto está en parte inspirado por las avispas. Lo llaman tecnología de manufactura aérea aditiva de impresión tridimensional multirrobot con valoración en tiempo real de la geometría impresa. Y adaptación de comportamiento robótica. Se puede decir más alto, pero no más claro. Es increíble lo que puede hacer este dron modular. Lo llaman dragón y ha sido inventado por ingenieros japoneses. Puede mover llaves, puede mover objetos y puede levantar objetos. Lo alucinante es que puede cambiar de forma para ejecutar todas estas distintas funciones. Puede mover objetos de casi un kilo. Y es que los drones son interesantes. Es muy posible que en breve Ucrania empiece a utilizar drones suicidas impresos en 3D. Y es que parece ser que la empresa Kinetic, que desarrolla tecnología militar para el Reino Unido, ha empezado a trabajar en un proyecto muy interesante a nivel de innovación. Se trata de drones capaces de trasladar una carga a un objetivo y hacerla detonar. Pero claro, estos drones suicidas solo tienen un uso. Y lo de imprimirlos en 3D hace que sean mucho más baratos. Lo interesante desde el punto de vista de la innovación son los plazos que se manejan. Y es que la empresa ha sido capaz de presentar un prototipo en solo tres semanas. No hay mucha información porque la iniciativa fue clasificada, pero sí es verdad que Kinetic ha desvelado algo de información. Las impresoras 3D van depositando filamento por capas. Y el extrusor está simplemente en vertical. Pero esta impresora tiene el extrusor inclinado 45 grados. Bien, pero ¿para qué sirve eso? El problema de las impresoras 3D tradicionales es que van depositando filamento. Y para depositarlo tiene que haber algo abajo. Por ejemplo, si estás imprimiendo una seta, el tronco es fácil de hacer. Pero la parte de arriba de la seta no tiene nada debajo. La solución tradicional es imprimir unas columnitas que luego se arrancan para que estén debajo de la parte de arriba de la seta. Pero si inclinamos 45 grados el extrusor, ya puede imprimir estas partes difíciles. Y lo mejor de todo es que es solo una pequeña modificación a impresoras 3D que ya existen. Y además está publicado como software libre. El estadio 974 que está siendo utilizado en el Mundial de Fútbol de Qatar es muy especial. En especial porque es un estadio modular y está hecho en gran parte con contenedores de transporte marítimo. De esta forma se pueden reaprovechar después de su vida útil y es mucho más sostenible que construirlo con cemento, hormigón, etc. Y precisamente son 974, de ahí el nombre del estadio, los contenedores que se han utilizado. Que, por cierto, también es el prefijo telefónico de Qatar. Los containers se apilan como piezas de Lego. Y lo más interesante es que además de funcionar como piezas de la estructura del estadio, han permitido trasladar dentro otros componentes que son necesarios para su construcción. Cuando termine el Mundial, pues ya verán, pero se puede desmontar y aprovechar para construir otra estructura. Y es que, ¿qué va a hacer Qatar con siete estadios de fútbol?